El rey de España El rey de España El rey de España Precios reducidos Saldos, oportunidades, gangas Este artículo está rebajado Precios de coste Grandes descuentos Pague dos, llévese tres Remate final Este artículo está muy rebajado Oferta es todo a mitad de precio Barato, barato, muy barato Basura Poética El hombre se retiró y huyó Se lo tragaron los gusanos Se lo comieron los gusanos Lo devoraron las bestias No fue una violación Él se prestó al obsceno banquete Y ahora, esos mismos hombres Protegidos con hierro Y sangre Y fuego Estaba la cosa molt bé El públic es divertía molt Y cosas como la polipoesía Y la performance Es comenzaban a sortir Aleshores, cuando nos encontraban Que hacíamos recitals Los convocaban Polipoesía Y la gente venía Por curiosidad Que es polipoesía Siempre pintar la performance Ha venido Al cabo de unos años Cuando comencé Con unas inquietudes Conociendo Salvatore, Javier Y en fin Me inclinó Me abrió un poco paso En eso De la performance Poemas míos Puramente fonéticos Prácticamente He hecho poquísimos Pero poquísimos Porque Me da mucho respeto La poesía de las vanguardias Y He encontrado Por ejemplo Muchos poemas Letristas Fonéticos Que ya no estaban A la altura De las vanguardias Me ha interesado mucho Algunos poemas De ya como Balla O Hausman O ya no digamos Esvites Como la Osonate Entonces pienso que Detrás de la Osonate No puede haber nada más Es decir Y se sigue haciendo Poesía Fonética Pero no No lo acabo de encontrar El punto Entonces un poco Quizás no me atrevo O No No Encuentro tan buenos Que son Encuentro tan buenos Esos poemas Que no me atrevo A componer poemas fonéticos Sí Armas Casi siempre Tienes grandes fracasos Te hundes Pero En el mismo momento En que te hundes Te das cuenta Que eres un pobre mortal Que se va a seguir hundiendo siempre Que hay que levantarse Eso lo entiendes en el arte El mundo de que En un día En 24 horas Te han machacado tanto Que después És quan Et llevis L'endemà al dematí Diguis Però per què? Si jo tinc unes altres coses Que em mouen Jo no puc estar pendent Que hi hagi quatre cretins Al meu voltant Que m'espatllin la vida Jo estic per sobre D'aquesta situació I aleshores Tornes a aixecar-te Com l'Ave Fènix I tot el que havia sigut Un fracàs Un altre dia Doncs ja sortirà bé No... A part d'això D'unes bases Que és el que vull treballar I tot depèn del moment És a dir Depèn de la reacció De la gent Me realimenta Perquè jo reacciono Tot sovint Tinc un guió Que a vegades Acaba En la meta Que jo vull arribar I a vegades En una Completament diferent I això És el que em fa A mi sentir viva I el que em fa Donar sentit Al que jo estic fent Perquè és una cosa viva No una cosa Tancada Morta Que està en una exposició Que s'ha de pagar una entrada No E 4 3 O I 4 5 O Sexe 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 Per Investigar Movimiento Espectaculo Impacto Real 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 Noticias Periodicos Fotos Fotajes Ascos Sangre Tripas Fotos Interview ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, en efecto, y así para que pueda ser parte de mí, de una cosa que pueda tener padronanza de eso, la creación de hacer un plato de espagueti. ¡Un! ¡A! ¡Dos! ¡E! ¡Quatre! La meva formació és matemàtica, soc matemàtica, i penso que les matemàtiques i l'art tenen una simbiosi increïble. Em fascina l'art dels números i, per què no, l'art de la forma. El fet de la matemàtica m'ha permès descobrir els mons n-dimensionals i poder abstreure tot el que comporta l'art. ¡Cuáre, cinq! ¡O! ¡U! ¡A! TOCO TOCO TOTRAN DRAN RAKA TRAKADRA BAFF BAFF CHUCU CHUCU CHAS CHAS CHUCA CHUCU CHUCK CHAS CHAS DAKA DRÁGGATA CHU CHU DAKA DRÁGGATA CHU CHU CHUCU CHUCUS CHAS CHAS CHU CHUCUCU CHICA CHUN CHU CHAS CHAS RAKA DRÁGGATA BAFF BAFF bye... Chiqui, 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 chiqui es usar a tu alcance. Elementos visuales, elementos sonoros, elementos ruidistas, elementos escenográficos... Ese gran desconocido sigue cabalgando. La idea de una mente que todavía no está del todo contaminada por los corsés del poder, entonces sí diríamos que evidentemente los que aprecian más este tipo de eventos es un público joven. Es el que más puede enfadarse o gustarle pero no se queda pasivo. O la gente mayor normalmente cuando no entiende o cree no entender las cosas porque se ha cerrado, entonces se va. Nacemos cadáveres, rostros vacíos, miradas huecas de interlocutores anónimos. Esclavos, cobardes, cadáveres. Bueno, siguiendo con esta alegría... ¡Abrac! 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 ¡Palabras! 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 Bellas muchachas, niños hermosos, animales de todas clases Y perros, y perros que agitan la cola al llegar a casa Y al llegar a casa, a veces, pero sonríe Y sonríe tu papá y tu mamá, y sonríe tu mujer y tu marido Y sonríen tus amigos y sonríe la gente en la calle Y parece Navidad y resulta que solo es domingo Pero no importa, yo pondría a la gente que sonríe A la buena gente que sonríe de oreja a oreja Yo los pondría en escaparates Los pondría en escaparates para que alegrasen las calles de la ciudad Nosaltres el que fem sobretot és poesia, poesia sonora, electrònica Som gent del barri Aleshores vam proposar a la Federació de Carrers Que les festes del barri fossin un pèl més cultural Proposta que va ser ben atesa fa ja tres anys I de fet aquest és el tercer festival de polipoesia que nosaltres fem Poesia sonora, fonètica, dadaísta, electrònica i experimental en música I participaven poetes vinguts de fora com el canadenc Marc Sutherland o l'italià Giuliano Fossi Al costat de poetes d'aquí com Marc Smile o Xavier Sabater Ànima d'aquesta especialíssima mostra que en aquesta sisena edició té ja consolidat un públic propi La gent ja no compra llibres de poesia, ella s'és poc Per tant els poetes anem a la muntanya com fèiem a Oma I recitem Busquem nous suports de difusió per la poesia Jo soc una persona ben vestida Jo soc una persona ben vestida força Jo soc una persona ben vestida força a l'altre Saque las manos, ponga la frente Para registrar los pensamientos de hoy, los versos de ayer Todo será controlado, memorizado, catalogado, evaluado En el gráfico resultará si ha dicho la verdad Entro en el retrete Se subió la falda Le dolía el vientre Se bajó la bragas Se sentó en el váter Del bar más cercano Se llamaba Matilde Y se estaba cagando Es la marcha incalculable de un grupo innumerable de piojos Está usted loco, señor doctor ¿Y la misa? Reniego del bautismo Y de la misa En soc membre de l'associació de performance, artistes i poetes associats, la PAPA Ja fa 16 anys que organitzem el Festival de Polipoesia de Barcelona També fa 5 anys que organitzem el Cibet Poem, la mostra de poètiques digitals De fet, vull dir, la PAPA som una mena d'associació molt petita, molt radical Ens dediquem a l'agitació i propaganda I de fet, vull dir, som una associació instrumental per crear cultura I per crear uns canals de difusió per la poètica actual Que no existien quan nosaltres vam començar Existia una visió de la poesia molt correcta i molt simple Sobretot molt literària I la veritat és que nosaltres pensem que som els poetes els que hem de dir quina és la poesia del nostre temps No són els crítics, no són les editorials, no són les institucions La mobilisation, voyez-vous? La mobilisation d'une créance née sur l'étranger consiste en une avance sur facture ou sur traite No debemos deshallecer en nuestro pro-ocito Hay que sobranerse a esta nueva uga ortoïta Tres, 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 tres evs entrepreneurial bestials ¡Gracias por ver el video! No se admiten tarjetas de crédito, no se admite dinero. Este artículo no está en venta, este artículo es gratis. El arte, he trabajado muchos años en las artes visuales y precisamente he trabajado en el mundo del arte postal, el mail art, en el cual no hay, solamente hay intercambio entre colegas de material, que es decir, que no hay, y siempre he dicho que el arte es como el cariño verdadero que ni se compra ni se vende, es decir, el arte no puede venderse. ¿Cómo voy a vender un poema? Yo puedo vender mi tiempo de estar en un sitio y alguien quiere que esté, pero no puedo vender un poema de alguna manera. Amada amante, amiga, amo, 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 amor. Hay tanta poesía y tanta polipoesía como creadores hay en un momento determinado en el planeta Tierra y cada polipoeta escogerá su manera de comunicarse con el público, dependiendo siempre de su propia naturaleza. No estamos traicionando nada, ni nadie, ni nos estamos vendiendo a ninguna historia. Cada creador manifiesta por medio del lenguaje, o el movimiento, o el color, o el diferente sonido, sus inquietudes o sus propios sueños, o sus propias irrealidades, sus abstracciones, sus surrealidades. Bien, bien, bien. Polipoesía, políglota, polivalente, trabajas con cualquier lenguaje que puedas comunicar y apliques aquel lenguaje a la poesía. Calor solitario, este es mi amor. Calor solitario, este es mi amor. De pronto era el clinón, la esterforusa convulcante de las matricas, la jariollante en boca pluvia del orgullo, los espruemios y el metpasmo en una sobrehumítica gopausa. Eboé, Eboé, vol posaros en la cresta del Morelio, se sentían valparamá, perlinos y maduros, temblaban tro, se vencían las marioplumes, y todo se resolverá en un profundo pílice. L'art más lliure que hay es la poesía, porque la poesía, tú ya sabes que mai guañarás calés, mai guañarás res. Si tú ets pintor, puedes tener la sorda de ser muy importante y vender cuartas por miliones. Si ets músico, puedes tener la sorda que te pones de moda y vender miliones de discos. Si aquest sector pot semblar tebrat pit y guanyarás calés, pero con la poesía, nunca, ni persona, ni neruda. Una persona ben vestida, força, elegant y am. Yo sóc una persona ben vestida, forza, alagán y am. Mola. Stil! Cáncer, Sida, cáncer, Iberge, Gerebe, Pucuque, Pesoe, Pesoe, Pucuque, Cds, Cds, Eta, Eta, Eta. Cds, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!